Y hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Make Terraria en el nuevo video Y hoy estamos para ver top 8 mascotas en Terraria Que ojo, varios me preguntaron por la mascota que llevo en el video Y a mi no se me ocurrió una mejor manera de explicarlo que con un top Así que aquí averiguarán cómo conseguir este magnífico gato O no, no lo sé, ve el top compañero Así que a diferencia del top pasado, no están acomodados según su dificultad No están según lo más bonitos visualmente hablando Pero obviamente te diré cómo conseguirlos En este top no habrá mascotas de luz, que estas aportan algo de utilidad al juego Ahora, aclarados los parámetros del top Ahora sí podemos comenzar con el número 8 Y este es el loro mascota Este es el segundo ítem más caro de Terraria Solo estando debajo del cubo de compañía Y uff, así que digas vale vale lo que cuesta Calidad precio Xiaomi estaría decepcionado Ya que te lo vende el pirata viviendo en el océano A solo A solo A solo 3 de platino con 75 de oro Un precio razonable Vamos, en el hard mode no es tan difícil conseguir ese dinero Pero digamos que ese precio por lo poco que te aporta La verdad yo me compraría unas alitas por ese precio Ahora si eres un amante de las aves y te encantan los cotorritos Este precio te parecerá barato Entonces ve a tu océano barato Corre a ese océano más cercano por uno de estos loritos Y baila al sonido de la canción Ahora vamos con el número 7 Que este es un favorito de muchos Y tal vez una de las mascotas más difíciles de conseguir Que bien pudo colocarse en el top pasado Y esta es el mosquito enanbar ¿Qué obtienes de esta? Te preguntarás Un flamante y buen vino bebé Este dino bebé se consigue en la máquina Expriminator ¿El para qué cosa de quién? Así es, una de las máquinas más inútiles del juego en hard mode Te obliga a seguir usándola si quieres sacar al dino bebé Pero veamos Tienes que juntar agua, nieve o bloques de limo a más no poder Ya que este llega a salir con una probabilidad de 0.06% Alrededor de 1 cada 1600 bloques Ojo, se dice fácil Pero seamos realistas ¿Quién verga guarda esos bloques? Ahora te toca estar tardes de mina por un inútil bloque Para una inútil máquina Para una inútil mascota ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Lo sabes? Que al final de cuentas si no la consigues Tu trabajo también será inútil Así que bueno Amante de los dinosaurios Esa mascota y esa chamba es para ti papi Ahora vamos a pasar con el número 6 Que esta es la tortuga Bien, bien Un fósil más Esta pequeña tortuga Al igual que el dino pasado Es algo complicada de conseguir Pero no tanto como él Ya que esta debe aparecer en los cofres de la selva En uno de sus altares Y si te la vas a encontrar Es cuando estás tratando de conseguir la tobillera de viento Y cuando la consigues de esa manera Es un trago amargo O sea, estás feliz Pero a chingar a su madre Aún no consigues la puñetera tobillera de viento Esa jodidilla cosa Que es la que te traba Para hacer tus botas buenas buenas Y ¡Ajá! Su maldito spawn es pendejo Pero, después de todo Si eres amante de las tortugas Esta puede ser una excelente opción Si, seguimos haciendo chistes de gemidos de tortugas Si, a ese nivel seguimos estando Y ahora vamos con el buen y poderosísimo Número 5 El pingüino bebé Esta, aunque no lo creas Tiene una relación con la pasada Ya que si encuentras la tortuga Es casi seguro encontrar este pequeñín en la tundra Así que, entonces ¿Puedes tener una experiencia similar a la pasada Al estar buscando las botas? ¡Ajá! También este pingüino bebé Puede mantener una confusión a tus enemigos cercanos Y todos sabemos lo que eso significa ¡Oh, meto confusión con esta espada! Te pego un putazo y piensas que eres gay ¡Nah, te mentí! Este pingüino es tan inútil como sus demás compañeros Así que dudo mucho que haya amantes de pingüinos ¿Hay amantes de pingüinos? ¿Existe eso? ¿Hay un fandom de ello? La verdad es que no me sorprendería ¡Vivanos pingüinos! Y ese hermoso club pingüin que nos regalaron Yo creo que esto es falso, eh Esto tiene que ser falso Esto tiene que ser falso Vamos con el hermoso y majestuoso Número 4 Vamos con un primo mío Y pudo ser uno de mis favoritos Si, obviamente fuera tan sensual como yo Este es el gato negro Este pequeño felino se consigue de manera relativamente fácil Si de verdad lo quieres Pero no es uno de los ítems que consigas a la buena de Dios Ya que este sale en las mochilas de la suerte Estas mochilas las sueltan los enemigos en temporadas de Halloween Así que a menos que juegues de esta fecha a esta fecha No creo que encuentres por casualidad Con un .67% de drop No suena tan difícil Pero ¡Ajá! ¡Qué bonito se complica aterraria cuando uno busca un ítem en específico! Así que te lo dejo a tu alcance Esta información para el próximo Halloween Que quieras a este pequeñín Pero vamos a dejarlo para después Ya que hay otro gato ¿O no? No lo sé Quédate al final y averígualo Si es que al final Ahora vamos con el número 3 Un buen amigo Este es el cachorrito Para los cuates Firulais Y de noche Vanessa El cachorrito ardiente A ver, a ver, a ver Furros Aquí no queremos Es una mascota que se consigue en los regalos Estos al igual que las mochilas de la suerte Se dropean en una fecha en específico Los sueltan los enemigos en épocas de Navidad Así que básicamente se repite el chiste del número pasado Solo que este tiene un drop mucho Mucho más bajo Con uno que va a ser del .24% por regalo que abres Así que debes de abrir una buena cantidad de regalos Y créeme Que estos regalos son difíciles Difíciles de conseguir Pobre Firulais Así que bueno Tu siguiente Navidad Ya sabrás que hacer durante días Y días Por lo menos Del 15 al 30 de Diciembre Y cuando tengas tu preciado perro Pórtalo con orgullo ¡Ámalo! ¡Dale Doc Chao! ¡Muéstralo al mundo! ¡Smithers! Vi a un perro heroico en televisión Traiga ese perro Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo Ahora ya estamos cerca Vamos a pasar con el número 2 Que igual es uno de mis animales favoritos Solo que este comete el terrible pecado de ser ficticio Así que estamos hablando del Ord Dragon Este pequeño dragón viene en uno de los eventos más difíciles de Terraria Si es que va solo El ejército antiguo que está inspirado en uno de los juegos más adictivos ¿Verdad de Dios? Lo suelta el mago negro con una tasa de probabilidad del 16% La verdad es que salta Y es bonito que te cagas Pero como dije hace un momento Si es que estás solo En un mundo en Endgame ¡Ajá! ¡Amigo! Prepara esas malguitas Porque este evento es de los más difíciles de Terraria Y ni hablar de Betsy Que en Experto ¡Ajá! ¡Woohoo! Te dejo sus stats para que te des una limpiadita Porque esa Betsy ¡Woohoo! ¡Corre perra! ¡Corre! ¿Hueles eso? Huele a miedo ¿Sabes a qué huele el miedo? A un jefe con las mismas estadísticas de vida que el destructor y el ataque de esqueletrón ¡Qué olor tan específico! ¿No? La verdad es que yo hubiera dicho que huele a mierda Ahora Estamos después de este largo recorrido ¿Qué se podría ocultar aquí? ¿Qué es tan bonito que... ¿Puedo romper teclado? ¿Qué podría hacerte gritar de ternura hasta que mueras? Si es que no tiene puto sentido lo que digo Pero este guion lo hice a las 5 de la mañana ¿Qué es tan hermoso que podrías besar a tu propia pantalla de solo verlo? Este es el cubo de compañía Este cubo se compra por 5 de platino al vendedor ambulante No es muy común que te lo venda Haz que lo que te recomiendo es hablar... No, espera, de verdad No lo dije yo No lo dije yo ¡Quítate! ¡Volvemos! ¡Ay, güey! ¡Volvemos! Ahora sí con el número 1 El gato coptero La mejor maldita mascota de Terraria Es el único e inigualable Yo debo de ser tu única mascota en Terraria ¿Qué es eso de perritos, tortuguitas, pingüines, loritas, ni qué verga, güey? Yo, siendo lo mejor de lo mejor Salgo al igual que el pasado en un drop del mago negro Con un 16% de probabilidad Pero yo, al ser un ente milenario Si me estás buscando Tengo un drop del 0% Así es La única manera de tenerme es sin quererlo Así que ya saben, amantes del gato coptero Si quieren conseguirlo Solo deben dejar de desearlo Y él aparecerá Y si él quiere Hasta les concederá un deseo Así que ya saben, chicos Para los que me estaban preguntando ¿Cómo se conseguía el gato coptero? Esta es la única manera Y espero se los hayan tropeado Antes de quererlo realmente Aunque realmente a mí me gusta más el cubo de compañía No, espera De verdad No lo dije yo No lo dije yo ¿Qué? No lo dije yo No lo dije yo No lo dije yo